Miren, basta con ver los papeles adentro de la empresa. Esta empresa es de el señor Moneta. Le dicen el gaucho Moneta. Y esto está clarito. Ahora, la pericia sobre la ruta del dinero, en este momento, se está llevando a cabo. No es que faltarían años, siglos. Se está llevando a cabo en la 12777, es decir, en la Chicone 2, como le dicen, o en la Chicone diseccionada. Y, señor Presidente, es clave para entender la vida económica de una empresa. El movimiento, es la sangre que fluye por la empresa, el movimiento de fondos, el flujo de fondos. ¿De dónde vino esa plata? Cuando uno mira los papeles, toda estuvo funcionando por canales formales. No es que apareció de ninguna manera en la empresa por fuera de canales formales. Hay mutuos, hay préstamos, hay acciones que se ponen como garantía, hay opciones. Es decir, toda la vida económica de esta empresa está en la causa. Como también está en la causa, una cuestión que el otro día nos explicó con mucha claridad el señor Chicone, cómo ellos estaban buscando a alguien que les ayudara a financiarlo. En realidad, de las explicaciones de Chicone surge clarito que estaban buscando plata. Estaban buscando plata para poder levantar la quiebra. Entonces, este es otro tema que para mí es de suma importancia y no lo podemos tratar acá porque está en este momento tramitando la instrucción. Y es un tema concreto, un tema que tiene flujos de fondos, con depósitos, con cuentas. Es decir, a las claras surge un segundo ítem crucial en esta empresa que tiene que ver con una causa que se ha separado en dos. Y yo se lo quiero decir con muchísimo respeto, para mí, que yo no pueda ver de quién es la plata que fluyó en la empresa, me están llevando con una presunción de que era mía por dichos y por cuestiones que no tienen que ver con hechos formales.